La Feria Internacional del Aire y del Espacio FIDAE 2016, que inicia este martes y que se extenderá hasta el domingo en Santiago de Chile, tiene al F-22 Raptor de la Lugin Martin como una de sus principales atracciones. El CASA, cuyo diseño se asimila a una nave aeroespacial y que posee cualidades adicionales como despegue semivertical, capacidad de propulsión estática vertical y de propulsión estática horizontal, realizó hoy demostraciones de su excelente maniobrabilidad en vuelo en el día que solo asisten los medios de comunicación. La presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Defensa José Antonio Gómez, entre otras autoridades, serán los encargados de inaugurar la decimonovena edición de esta muestra aeronáutica y de defensa que es considerada la más importante de la región. En FIDAE 2016 estarán presentes más de 40 países y medio millar de expositores, y se espera que sea visitada por unas 250 mil personas el próximo fin de semana. Otra aeronave que se robó las miradas de los periodistas fue el arribo del imponente A350XW, el avión comercial más moderno del mundo. El gigante, que puede transportar entre 280 a 366 pasajeros en configuración de tres clases dependiendo de la variante, aterriza por primera vez en la feria aeronáutica chilena. La FIDAE, que se celebra cada dos años y cuenta con el respaldo del gobierno y de la Fuerza Aérea de Chile, incluye una gran muestra estática y de exhibición, así como ruedas de negocios, conferencias especializadas y espectáculos de acrobacia aérea. Por su parte, la Fuerza Aérea de Estados Unidos también tendrá exhibiciones estáticas de otras aeronaves, como el Hércules C-130, el Glovemaster C-17 y el MQ-1B Predator.